¡Hola a todos! Ana de nuevo. En el episodio de hoy nos enfocaremos a ver cómo se construye el mundo ordinario de nuestra historia. Es decir, presentaremos por primera vez cómo es el personaje principal. Para saber más sobre este y otros temas, no olvides visitar alejandria.academy donde encontrarás el artículo completo de este video, además de ejercicios que te servirán más adelante. Paso número 2. Estasis o mundo ordinario. Aquí se muestra el mundo donde el personaje principal vive y justo antes de que el detonante ocurra. Es el momento ideal para introducir a tu protagonista en su vida diaria. Cómo vive, a qué se dedica, cuáles son sus relaciones más cercanas, etc. Debes reconocer las fuerzas y debilidades que el personaje deberá trabajar y superar a lo largo de toda la historia. Aquí es cuando aprovechas para establecer el tema, el argumento o el propósito de la trama que deberás demostrar y defender ante la audiencia. El tema establecido es, en realidad, una pregunta, de la cual la historia se encargará de responder. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal de Alejandría y checar la gran variedad de contenido que tenemos para ti. Por lo general, y en tan temprana etapa de la historia, se esboza también la verdad que el protagonista deberá conocer y aceptar a lo largo de su aventura. El truco está en hacer que el personaje, aun cuando se haya enfrentado cara a cara a dicha verdad, no pueda comprenderla o simplemente se rehúse a aceptarla como parte de sí mismo. Una historia no merece ser contada si los conflictos se resuelven de inmediato. En Harry Potter y la piedra filosofal, la escena introductoria al mundo de Harry es la casa de los Dursley y cómo vive el huérfano con sus tíos. Nos damos cuenta de las fuerzas y debilidades de Harry y, al mismo tiempo, tenemos la tan familiar sensación de que hace falta algo. Presentimos que este chico es especial, lo cual se confirma en la escena del zoológico. Así se presenta la Stasi, el mundo ordinario de Harry Potter, y el tema, magia, aventura, la búsqueda de la justicia. Si te perdiste el paso anterior, da clic aquí. Si quieres continuar con el tutorial, da clic en este otro video. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Los links los encuentras en la caja de descripción. Eso es todo de mi parte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!